Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé Al ver una flor perfumando el río, el ángel y caldo como el azahar Que corría y corría, mirando el horizonte se perdió La quise abrazar, la quise alcanzar, quise amarla como aquí Y que fuera un marco para contener la fuerza del río Y se fue montando, y se fue alejando, luego desapareció Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo Siempre voy al malecón, para ver si el río Cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor ¡Gracias! ¡Gracias! La quise alcanzar, la quise abrazar, quise amarla como aquí Y que fuera un marco para contener la fuerza del río Y se fue alejando, y se fue alejando, y se fue juntando ¡Gracias!